Creo que es momento para otra bomba de humo Y batirme en reterada Nuestra suciedad me perjudica Vos no sos una chica Cualquiera Qué ridículo es que pienses Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso tuyo puede ser Pero esta noche es para los dos Quizá fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos ¿A dónde desearíamos estar? Entonces deshacé el hechizo Lo que me obliga a arrastrar Sin abrir los ojos Los teletransportamos ¿A dónde desearíamos estar? Pero también lo siento que solo es un momento que todos deberíamos pasar Quizá fue la mañana en que vendados los dos Quizá fue la mañana en que vendados los dos Descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los dos Y sin abrir los ojos Nos teletransportamos A dónde desearíamos estar ¡Nos teletransportamos Gracias.